Más historias de vida y solidaridad en el DAS Macará. Más historias de vida y solidaridad se siguen sumando al trabajo que viene desarrollando el DAS Macará con su alcalde ingeniero Roberto Viñán a través del Departamento de Acción Social, que como presidente del voluntariado está la señora Diana Hidalgo. Mientras en el Centro Integral de Discapacidades, al visitarles nos encontramos con dos historias puntuales, la de una distinguida madrecita del barrio San Sebastián, que al haber sido operada de su pierna, hoy se encuentra con mejoría gracias al proceso de rehabilitación y terapias que le están brindando. Hace cinco veces me hice operar la pierna izquierda y me fui al control ahora el 6 de mayo y el doctor dijo que estoy bien, pero me falta un poquito nomás de más extensión de la rodilla. Yo me siento mejor, estoy bien, ya camino más de 10 cuadras, todos nos atienden bien, todos son bien buenos con nosotros, tenemos buen cariño de ellos. Otra historia la tiene Cristian, que pese a un accidente grave de tránsito, su pierna fue afectada y también muestra su agradecimiento, ya que día a día su historia se da con terapias que le hacen en este centro. El doctor Ángel Ceballos nos cuenta su caso. En primera instancia agradecerle al alcalde, al ingeniero Roberto Viñán y a la señora Diana, que es la presidenta del voluntariado también, por hacer que esto sea realidad, digamos que día a día se esté realizando, dando mejor bienestar a la ciudadanía, especialmente a las personas con discapacidad. Aquí tenemos un caso que tiene un cuadro de un accidente, en el cual estuvo una fractura en la pierna, entonces de momento está el paciente ya en rehabilitación, tenemos como una fractura del miembro del clareador, y en vez de con rehabilitación se puede hacer, digamos que el miembro haga su trabajo normal como lo hacían. Y pasamos a otra área, la de los adultos mayores, que tienen un proceso serio y responsable de terapia ocupacional, que les ayude a potenciar sus cualidades y valores a su familia y la comunidad. Así lo explica la doctora Georgina Herrera, directora del DAS, ahora por el Mes de las Madres, con un taller sobre nutrición, preparando alimentos e informándoles sobre sus propiedades nutricionales. Un rico jugo de tomate de riñón, fuimos testigos de esta preparación, y nuestros adultos mayores, felices por lo que están aprendiendo y viviendo. Hay que enseñarles buenos hábitos alimenticios, ¿para qué? Para desterrar enfermedades, para tener un buen estilo de vida. Por eso ustedes en la televisión hay un programa que dice, hacia un nuevo estilo de vida, y en el comer está el vivir, pero no sabemos alimentar. La etapa semil es una etapa maravillosa, pero hay que saberla vivir, ¿no es cierto? Hay que dar vida a los años, y eso es lo que queremos. Trabajamos no solo las capacidades del paciente, sino tratamos de aún más fomentarle las que aún ya tienen, y que por motivo de su edad, que a lo mejor ya no está en actividad, han dejado de realizarlos. Entonces, por medio de actividades, de talleres que organizamos aquí, es que logramos en estos pacientes aún más ahondar esas capacidades. Entonces, ahora estamos trabajando junto con la compañera Gabriela en lo que es un taller de nutrición, entonces en lo cual nos enfocamos realizando la actividad en sí. Por ejemplo, hoy van a realizar un jugo de tomate, cuestión de sí, ayer habían realizado otro tipo de actividades iguales, pero siempre ayudándoles en el sentido de, hablándoles de las propiedades que tiene cada uno de ellos, o sea, no solamente realizándoles, sino también explicándoles para qué sirve, cuáles son los beneficios que tiene, y en sí.